Les enseñamos los cuatro goles esta tarde en el Víctor Manuel Reina de Luis Gabriel Rey para Jackson Martínez. La mata con el pecho y a la media vuelta consigue el primer gol del partido batiendo a Oscar el Conejo Pérez. Con este gol de Jackson se abrió el marcador. Era el primer gol del partido. Cuando más bravo parecía a San Luis, le cayó este gol de Jackson Martínez y ahí se desfondó el equipo de Nacho Ambriz. Qué bien la baja y qué bien a la media vuelta. Estira la pierna para conseguir el primero. Posteriormente, un muy buen servicio de Edgar Andrade con pierna izquierda. Deja mano a mano a Jackson contra el Conejo y el colombiano no falla. Se tira así su pirueta. Festeja de esta forma el 2 a 0 del equipo Chiapaneco. Qué pelota de Andrade. Medio gol le puso a Jackson. Y este completó el otro medio. Así se fueron al descanso con esta ventaja de 2 a 0, indudablemente teniendo en Jackson Martínez el mejor jugador del partido. Cobra el Japo Rodríguez, desvía a Miguel Martínez, deja sin opciones al Conejo Pérez. Y el argentino hacía el 3 goles por 0 para los jaguares. Tocando con la cabeza, apenas rosa, cambia la trayectoria de la pelota. Y el Conejo nada puede hacer para el 3 a 0 ya en ese momento. Un buen movimiento de cuello de Martínez para hacer girar su cabeza, conectar la pelota y hacer el gol. El trazo de Marcelo Rodríguez, también muy bueno. Lo puso donde duele. Oscar voló, pero no llegó. Y cerca del final, el argentino Blanco le toca de esta manera la pelota a Alfredo Moreno, que con un potente derechazo consigue el gol de la honrilla para el equipo de el San Luis, que pierde un partido más. Los jaguares de Chiapas llegan a 23 puntos en la tabla general y están empatando momentáneamente en el liderato general de la competencia al Santos Laguna. San Luis se queda con 17 unidades. Correcto. Ernesto Coutinho...